Música Pasa el tiempo y los maipusinos siguen conservando sus tradiciones ligadas al 5 de abril de 1818 en donde las tropas patriotas integradas por chilenos y argentinos derrotaron a los realistas. 198 años después y en presencia del ministro de defensa José Antonio Gómez, el alcalde Cristian Vitori e invitados nacionales y extranjeros desfilaron las delegaciones de las tres instituciones de las Fuerzas Armadas, carabineros, instituciones educacionales y organizaciones sociales quienes marcharon en honor a los libertadores Generales O'Higgins y San Martín. Este es un momento histórico que tiene que relevarse de la manera que se hizo aquí en la comuna Maipú, es un momento importante en la historia de dos países, Argentina y Chile, en el cual en esta batalla se logra finalmente la libertad y se logra que este país vaya adelante como una república. Así que creo que haber acompañado a la comuna en este desfile, ver tantos colegios, tantos niños, haciendo patria en el fondo, mostrando su reconocimiento a estos hechos, creo que es muy importante y estoy muy contento de haber podido estar en este 5 de abril aquí en la comuna Maipú. Las Fuerzas Militares de Argentina y Chile, protagonistas de ayer y hoy, coincidieron en la importancia de guardar las tradiciones, el honor que significa este acto simbólico y la hermandad entre dos pueblos vecinos. Esto es una semoria muy emotiva, que sobre todo remarca la unión entre dos países que están tan cercanos y unidos por una cordillera. Es un buen ejemplo para los jóvenes, los que recién están arrancando, para que sepan que hay una historia, hay una historia común y hay lazos que nos unen a uno y otro lado de la montaña. Tuve la oportunidad de asistir a la primera ceremonia, la de la mañana a las 9.15, donde el alcalde junto con el embajador de Argentina y otras autoridades civiles y militares estuvieron en una ceremonia tremendamente emotiva que justamente hablaba de esa hermandad chileno-argentina. Para nosotros como ejército en lo general y como escuela en lo específico es un tremendo honor ser partícipes de las actividades de la comuna, porque coinciden las actividades de la comuna con una fecha tan importante como es la batalla de Maipú. Por su parte, el dueño de casa y también testigo de esta tradicional celebración, el alcalde Cristian Vitori, comentó que esta fecha marca a los vecinos de Maipú y que desde ya se está trabajando para la conmemoración del Bicentenario. Este es un día muy especial, significativo para la historia de Maipú, pero también para la historia de nuestra patria. Nos estamos preparando para el Bicentenario. Maipú reclama el día de la victoria. Y para aquello vamos a convocar a nuestra comunidad, a la iglesia, al ejército, a todas las fuerzas vivas de la ciudad a poder sellar estos 200 años de independencia para Chile que precisamente fueron aquí, en estos campos, en estos llanos de Maipú, donde muchas personas y muchos soldados también, y patriotas, por qué no decirlo, ciudadanos, dieron su sangre y su vida también por esta patria libre y soberana. ¡Suscríbete al canal!